Oíd que llega mi amado, saltando sobre los montes, brincando por los collados, es mi amado como un gamo, es mi amado un cervatillo, mirad, se ha parado detrás de la tapia, atisba por las ventanas, mira por las celosías, habla mi amado y me dice, levántate amada mía, hermosa mía, ven a mí, porque ha pasado el invierno, las lluvias han cesado y se han ido, brotan flores en la vega, llega el tiempo de la poda, el arrullo de la tórtola se deja oír en los campos, apuntan los frutos en la higuera, la viña en flor difunde perfume, levántate amada mía, hermosa mía, ven a mí, paloma mía, que anidas en los huecos de la peña, en las grietas del barranco, déjame ver tu figura, déjame escuchar tu voz, porque es muy dulce tu voz y es hermosa tu figura. ¡Aclamad justos al Señor! ¡Cantadle un cántico nuevo! ¡Dad gracias al Señor con la cítara, tocada en su honor el arpa de diez cuerdas! ¡Cantadle un cántico nuevo! ¡Acompañando los vítores con bordones! ¡Aclamad justos al Señor! ¡Cantadle un cántico nuevo! ¡El plan del Señor subsiste por siempre! ¡Los proyectos de su corazón de edad en edad! ¡Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor! ¡El pueblo que Él se escogió como heredad! ¡Aclamad justos al Señor! ¡Cantadle un cántico nuevo! ¡Nosotros aguardamos al Señor! ¡Él es nuestro auxilio y escudo! ¡Con Él se alegra nuestro corazón! ¡En su santo nombre confiamos! ¡Aclamad justos al Señor! ¡Cantadle un cántico nuevo! En aquellos días, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó, «Tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme?» Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno, «Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor». ¡Gracias! 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 ¡Gracias!